largaron el premio de oro sale a hacer la delantera el 2, saca pequeña ventaja sobre el 5, más abierto carga el 7 en línea con el 10 recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia cabeza a cabeza por dentro el 2, abierto el 7 se arrima el 10, la cuarta posición para el 15 por dentro corre el 5 más abierto el 6 por dentro se viene desempeñando el 3 mitad de codos invariantes y con lucha en la vanguardia cabeza a cabeza por dentro el 2, abierto el 7 se arrima el 10 más abierto se suman los punteros el 15 la quinta colocación para el 5 más abierto el 6 por dentro queda el 3 más abierto el 9 gana terreno el 14 los competidores en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes y es intensa la lucha en la vanguardia 2, mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 7 que insiste abierto carga el 10 por dentro se viene desempeñando el 5 larga trapezada lo viene haciendo el 6 descuento ya los últimos 250 metros de carrera el 2 como puntero por dentro se filtra el 5 más abierto carga el 6 desde el fondo lo viene haciendo el 7 descuento ya los últimos 100 metros de carrera y continúa la lucha en la vanguardia cabeza a cabeza domina el 6 saca ventaja sobre el 2 tercero, tercero, cuarto, el 7 y cruzaron el disco la lucha en la vanguardia Gracias.